Yo, antes de irme, quiero decirte que estoy muy triste pues yo Yo, antes de irme, quiero decirte que estoy muy triste Al no tenerte en cuestión, yo quiero decirte que estoy muy triste Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti I love you, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti I love you No, quiero perderte, sería mi muerte Yo, antes de irme, quiero decirte que estoy muy triste I love you No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti No te vayas nunca, te amo